hola zaralicos y zaralicas y bienvenidos al canal de la mesa delante bueno pues nuevo capítulo nuevo gameplay de medieval dynasty hoy que vamos a hacer pues hoy nos vamos a dedicar a construir nos vamos a dedicar a construir la casa de nuestra futura mujer y digo la casa de nuestra mujer porque viene de camino y tiene que estar super mosqueada por aquí tiene que estar super mosqueada no tiene casa no tiene comida no tiene nada dónde la voy a hacer voy a hacer aquí a continuación a ver vamos a ver si puedo hacerla o necesito también vamos a hacer un almacén y un pozo que es todo lo que puedo construir lo que puedo hacer se me ha roto creo que tengo un martillo de hierro voy a necesitar un montón de troncos vale empecemos el tronco arriba necesito mucha paja paja creo que tengo aquí guardada a ver palos todo para mí mira aquí tengo cuero pero bueno el cuero no aquí ya venga vamos voy a quitarme cosas arcoones de pesca este momento ya he ido por fuera carne carne salada cerveza inglesa la avena pesta de nimbre cuchillo de hierro cuchillo de piedra cuero tengo seis faltan algunos más a ver esto también lo voy a quitar esto también la florita de madera también la harina la leña no la leña hay que meterla en la en la mineral de hierro así la tengo que meter en la otra casa para que se pueda calentar la mujer pan, plano, palo, palo no bueno vamos a ver que tengo por aquí tiene un hacha de piedra eh pienso que una porción de colación instantánea tablas tronco bueno y paja vale pues yo creo que con esto me va a faltar cosas eso lo tengo clarísimo pero al menos vamos a intentar acabar el tejado no tengo troncos no tengo troncos tío no tengo troncos tío no tengo troncos paja sí que tengo pero troncos no vamos a ver vamos a ver ese árbol de ahí no distingo alguno que me de 4 no pero bueno vamos a ver lo que puedo crear cargando aquí no 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 voy a cargarme 3 voy a cargarme 3 voy a cargarme 3 vale y yo bien me falta un me falta un árbol me falta un árbol a ver tengo aquí uno vale este se quede árbol va y ahora muy bien creo que aquí tengo la pala pocón 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 por dónde va la mujer sigue estando ahí parada no sé por qué no viene lo mejor es porque no tiene casa podría ser bueno vamos a terminar el tejado bueno este ya está tengo 6 troncos uff no voy a tener sus dientes me van a hacer falta un par de árboles más seguramente pero bueno tengo pero bueno para todo lo demás que tengo así que la casa de mierda la que estoy haciendo eh luego se puede mejorar un poco pero es una casa de mierda y luego podemos hacer casas mejores y no podemos mudar pero lejos esta mujer va a necesitar comida va a necesitar agua y va a necesitar leña fíjate ya uno y uno le falta un árbol pues mira ahí voy a cargar un árbol esos dos que están juntitos me llevo este ahí estamos un poco a un parrillo vale bueno, pues ya tenemos casa hecha ahora cogemos a la mujer a ver, diario, no aquí le damos a F asignamos casa y asignada vale, ya tiene casa y ahora tenemos que decirle tenemos que meterle aquí pues comida comida, a ver cómo le meto yo comida y agua los sodres están vacíos pero yo los puedo llenar y voy a meterle además tengo un montón de cosas aquí vidote, tronco, tijera trigo, semilla no ¿dónde está la madera? ¿dónde está la madera? que no la veo si no tenía aquí leña aquí esto no me come y ahora habrá desaparecido necesito agua para ello voy a aquí a coger agua ¿cómo cogemos agua? pues mira ah mira tengo aquí habilidades que puedo coger o conocimiento de extracción cazador de tesoros cazador de tesoros por supuesto vale perfecto vale pues ahora quiero coger la coheta equipar en el 8 y puedo coger también los sodres equipar 7 y equipar 6 muy bien entonces cojo el 6 y llenar 3 muy bien y ahora cogemos el 7 7 8 vale eh llena el cubo bueno pues ya tengo agua vámonos ahora me falta la comida me falta la comida veamos si voy con agua vale y los podres esperad me voy a meter aquí muy bien veis me falta la comida nada más que la voy a hacer ahora mismo a ver si puedo estar aquí sopas gachas otro no 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 pero explícame algo os pido veras aquí no 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 tiene que haber alguna manera de que pueda hacer de comer ¿dónde podía hacer? es que antes yo podía montar aquí una hoguera ¿sabes qué te digo? que voy a meter la comida esta que tengo aquí el pan plano y ya tendrá comida muy bien ya tiene comida muy bien pues ya tiene comida la mujer ya tendrá que venir mira ya viene de camino muy bien bueno ¿qué es lo siguiente que quiero hacer? lo siguiente que quiero hacer a ver es un almacén un almacén vale lo quiero hacer así así bien me pide piedras ¡uh! no tengo piedras suficientes pero bueno por aquí hay piedras ahora sí ahí está ya necesito un montón de troncos para los troncos lo que voy a hacer va a ser irme ahí enfrente ahí enfrente y voy a buscar luego son arces que son los que me dan los troncos guay creo que me dan 5 por cada árbol que talo los otros me dan 3 y nos interesa algo potente que no perdamos tiempo ¿cómo se diferencian por la corteza? mirad estos son parte uno ¿veis? ahí tengo mis 5 troncos ¡aquí,aquí,aquí! ¡cae encima,hombre! otro 5 bueno vamos a buscar más he visto otro ahí he visto otro más muy bien pues otro más espérate otro más y ahí los cuantos y eso es un tejón míralo bueno vamos a dejar el tejón tranquilo se me ha rompido pero no pasa nada porque tengo más se me ha rompido a ver ¿dónde está? la hacha de hierro sí,sí,sí,sí equipar en el 1 equipar pero ya me di una sortia como para yo creo que yo creo que me voy a cargar esto de aquí y ya con esto tengo suficiente la verdad es que no tengo bien puestas las herramientas leñera desbloqueado eso 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 está muy bien oye por cierto no he visto la muchacha que estadísticas tiene la verdad es que he dicho me gusta 18 años para mí pero no he mirado si tenía buenas estadísticas y en que era buena porque cada personaje tiene unas estadísticas cada persona que encontremos tiene unas estadísticas distintas y una bien bien por una cosa y otra bien bien por otra mira, aquí hay dos más ya estamos acá parando venga vamos a quitar estos dos aquí hay otro ah, este en aquí espérate, espérate espérate mira amigo uno dos tres hacha de piedra y otro ole ¿por dónde íbamos? vale si esto no tuviéramos que hacer con lo del peso tendríamos que echar 80 viajes tendría que hacer tres capítulos para construir una casa madre mía si tengo hambre y sé me vemos que yo no sé porque no puedo asar la comida antes yo podía hacer una fogata y asarla ahora no puedo no tengo carne salada esto me llama 7 ¿cómo me llama 10? vamos a dejarlo así y vamos a construir la casa bueno, la casa no el almacén para guardar cosas que tengo un montón 10 troncos tengo 42 aquí tres más toma pam, pam, pam pam me cago en la leche que se me ha roto a ver tengo más tengo por aquí tengo un martillo más a mí me suena que yo tenía martillos aquí está martillo de cobre F5 tengo el 13% pero bueno no sé si voy a tener paja suficiente no voy a tener paja suficiente menos mal que tengo paja cerca y yo creo que troncos tampoco voy a tener suficientes fíjate paja aquí no tengo suficiente vale me faltan 4 de paja a ver paja había por aquí por ahí también pero bueno vamos por ahí ahí enfrente sé que hay pero por ahí también de cabía ahí está los funcos ahí está nuevo nivel de supervivencia pues han cambiado muchas cosas de no de caza vale ese edificio de caza me va a venir genial construirlo porque con ese edificio podemos hacer comida tecnología tecnología bueno aquí tenemos la leña está a punto armazón de recursos vale y habilidades aquí vamos a seguir con esta ahí al tope vale vamos a ver si podemos terminar el tejado y enseguida nos ponemos con las paredes a ver si tenemos para no que no va a ser que no tengo yo claro que va a ser que no al momento esto sí vale que tú fíjate siete palos bueno no sé no sé no sé lo mismo si tenemos para terminarlo lo bueno también es que podemos decir a la mujer aunque que hace para que nos traiga comida o le podemos decir que que recoja troncos pero bueno eso ya ya lo veremos y bueno para conseguir que sea nuestra mujer tenemos que agasajarla todos los días hacerle regalicos y pues todas esas cosas y al final ah bueno y bañarte vale de vez en cuando tienes que pegarte un baño porque si no te va a pedir que te bañes y va a quedar feo yo no sé yo si voy a tener suficientes palos para todos tampoco sé si el martillo de cobre me va a aguantar bueno palos no tengo palos no palos palos no me llegan los troncos posiblemente sí pero pero los palos no menos mal que por aquí me suena de que hay un montón míralo tampoco me tengo bien muy para allá para que suba la satisfacción de la gente que vive en su aldea le tienes que facilitar trabajo y cosas bueno vamos a ver si con esto ya es suficiente si tengo suficiente y se me ha roto claro marquillo equipar y pues ya está ya está ¿no? se ha terminado ¿no? bueno si se ha terminado a ver voy a empezar a meter cosas aquí que no necesito esto por ejemplo tijera de esquileo la tijera de lanas tijera de lanas la tabla tampoco necesito semillas de cal la semilla del fibro tampoco semillas de amapola putrefacción porras plumas piel piedra no pico de piedra me voy a dejar uno mira mira me tenía que dejar me tenía que dejar el que está nuevo ahí está perca también ahí pala de madera me la quedo no piedra hierro tampoco el odre tampoco mantillo leña no más leña hacha de piedra el hacha de hierro esta la voy a dejar también el cuero también lo dejo cuenco de madera también cuchillo de piedra de hierro sí que lo dejo pala de pasta y este también lo dejo así cesta de limbre carne salada carne carne tengo un montón camisa alto simple a mi torta sencilla fuera antorcha y antorcha vale pues esto ya está y vamos a ver qué más quiero construir edificio extracción pues ya tengo aquí la leñera la leñera ¿dónde vamos a construir la leñera? pues donde haya leña ¿no? yo creo que la voy a meter por aquí lo suyo sería ponerla por aquí a ver edificio estracción leñera ahí me hace falta piedras vamos a ponerlas lo bueno de la leñera que como ya he explicado otras veces es que si yo pongo a alguien a recolectar madera metal a árboles pero los árboles no desaparecen eso está genial troncos parece que no se pierde troncos y tengo perfecto vale para acabar con esto perfecto pues nada ahora le voy a decir a la mujer que si quiere trabajar aquí ya lo tengo terminado y le digo que venga aquí así que me voy aquí me voy a gestión le digo a la mujer selecciono el trabajo le digo a la leñera ahí está ahí está selecciono todo eso y ahora para trabajar en la leñera necesitará pues un hacha un hacha y tal vez un cuchillo así que voy a coger este cuchillo y voy a coger este hacha y se lo meto aquí de tal forma de que si yo ahora me meto aquí en gestión no me aparece nada en rojo y si me meto en aquí en edificio si me pongo en estación aparece en rojo porque ah por allá ya se va le doy a la F y me voy aquí y le digo ¿cuántos troncos quiero que hagas? pues quiero que me he cuatro troncos ocho troncos sí palos pues también quiero muchos palos doce bien y leña vamos a poner ahí un 60% es lo que ha de los troncos y ya está y ya está le faltan recursos bueno pero bueno ya está ya está eso ya se va a poner a trabajar ahora el siguiente paso sería tomar tomar a ver el siguiente paso sería construir el caza 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 ahí está la cabaña de caza que la voy a construir por aquí la cabaña de caza aquí por aquí ahí la de caza piedras se está haciendo de noche así que vamos a dejarlo por aquí casi casi el capítulo de hoy que vamos a ver vamos a ver a ver vale vamos a construir esto es un buen este uy te meto un martillazo bueno troncos ocho no tengo bueno aquí tengo esto que es un arte me gusta me voy a dejar un arte vivo por aquí me interesa terminar esto porque me va a dar comida o sea me va a permitir hacer de comer me va a dar un arco la placa no bueno voy a traer por aquí estos abedul me va a dar tres pero bueno aunque me dé tres buenos son vamos a traer dos vale ya tengo seis resto ni de coña tengo suficiente es que no tengo ni de coña suficiente para nada a ver ahí vale vale aquí ha cambiado un montón desde lo que sacaron el juego 4x728 mejor si tengo suficiente para hacer el tejado y lo siguiente sería construir un pozo que resulta que también necesita una persona mirándole ahí en el pozo mira paja justa la paja justa y necesito un tronco dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve troncos nueve troncos con dos arces tendría suficiente pero nueve troncos necesito tres vamos vamos allá uno uno dos tres cuatro por último ya está lo tengo vale estoy que me muero de hambre estoy que me muero de sed y se ha hecho noche yo creo que también tengo palos y bueno y aquí en este edificio de aquí de caza puedo construir arcos y flechas que eso también está interesante porque una vez que tenga mi arco y mis flechas ya me puedo dedicar a cazar casi todos los bichos que veo incluidos enemigos banditos eso como puedo hacer flechas en el próximo capítulo voy a por los banditos pero del tirón uah 3 por 8 24 no sé si voy a llegar suficiente palos sí sí llegó sucio bueno pues no me han faltado dos palos Y... me he quedado sin... Me he quedado sin... Vale, me he quedado sin... Vale, me he quedado sin... Guau, me he quedado para los tíos... Pues... Creo que lo vamos a dejar por aquí... Y ya en el próximo capítulo... Veremos lo de la comida... Ahora mismo... Vale, ya tenemos suficiente... Vamos a ver... A ver, a ver, a ver... Inventario... Martillo... C... Seleccionar ranura... La... Voy a volver al 4... Ahí está... Terminado... Bueno, no veo nada... Claro... Vale, ya está... Vamos a beber agua... Porque si no vamos a morir... Voy a beber agua por aquí... Y a ver si tengo algo para comer... Y lavarme, claro... Aquí también tenemos... Oh... Bebemos agua... Y los peces, tío... Bueno... Pues... A ver, a ver, a ver... Aquí tengo un rollo de lavera... Me voy a mover... Ya tengo ahí... Ya he tenido... Y nada, chicos... Espero que os haya gustado el capítulo de hoy... Ya es que ya tenemos ahí... Muchas señoritas... Esperándonos en casa... No me equivoco... Es así... ¿Qué es? ¿Eso qué es? Es que me ha ido con la muchacha... ¿Dónde está? Ahí... A ver... Ah, bueno... Este es el almacén, tío... Vale... Este es el almacén... Y esto es lo de los recursos... Aquí tengo una trampa de conejo... Y aquí tengo lo de casa... Muy bien... Voy a quitar esto... Que te guarde... Vale... Ah, mira... Puedo mirarme desde fuera... A ver... A ver... Creo que tiene eso... Eso... Lo que no quiere decir... Te vas a meter fuego a la casa... Y la vamos a cagar... Bueno... En fin, chicos... Voy a acostarme... Eh... Espero que os haya gustado... Dejarme like... Comentarios... Suscribiros al canal... Si no lo habéis hecho... Y nos vemos en un próximo gameplay... De medieval dynasty... Bye bye... Pqueenzo... Si no lo habéis hecho... T sicher... Hello...